Sí, el próximo domingo vamos a inaugurar una batería de 10 baños con lo que estaríamos concluyendo un viejo sueño que era tener, no un salón, sino dos salones que pudieran funcionar independiente y al mismo tiempo. Eso lo vamos a inaugurar el domingo 3 de junio a las 17 horas. Para nosotros es una alegría grande porque trabajamos mucho y era un desafío que teníamos como para ofrecerle al barrio nuestro a una vecinal lo más bonita que se pudiera y a la ciudad también ofrecerle una vecinal bien porque los tamaños de los salones nuestros no son para grandes cantidades de gente. Entonces son los salones que se están usando en este momento, la vecinal está bien ubicada en una entrada a la ciudad, entonces tenemos mucha demanda. Con este segundo salón vamos a tener mucha más, entonces por eso es la alegría de concluir esta obra. ¿Para qué capacidad son los salones? Uno está habilitado para 350 personas y el otro para 200 personas. Son salones relativamente pequeños, pero que se usan habitualmente todos los fines de semana porque no hay en este momento, y en este momento de crisis con más razón, no hay fiestas así multitudinales, son muy pocas. La mayoría son fiestas familiares, cumpleaños de 15, algún egreso donde los chicos son pocos. Y de eso también vive la vecinal, por supuesto. Y tenemos, gracias a Dios, mucha demanda, así que a partir de esta semana vamos a tener mucha más demanda porque tener los dos salones habilitados para nosotros es muy importante. Y también esta cuestión de poder decir con alegría que es una inversión con fondos de la vecinal. O sea, 300.000 pesos aproximadamente, todos materiales de primera, puerta, sanitario, grifería, las mejores marcas, con la inversión de la vecinal. Eso para nosotros también es una alegría y algo que queremos mostrarle a la ciudad de Río Cuarto y a la gente del sur de la ciudad como un motivo de orgullo. Bueno, ¿cómo va a ser lo del 3 de junio? ¿Están invitando a la gente? ¿Puede participar? Sí, nosotros siempre hemos trabajado con la Mesa del Sur, con un grupo de instituciones del sur de la ciudad, en distintos eventos, pidiendo el pavimento, pidiendo el cordón cuneta, y también cuando hay eventos así más festivos, también. En este caso, el Colegio Concordia necesitaba hacer una campaña para algunos alumnos que tienen un viaje, entonces nos agrupamos. El evento lo armamos con el Colegio Concordia, también con Letual, que nos da una mano grande, vamos a hacer un desfile de modelos, que nos parece que a lo mejor nunca pasó en el sur de la ciudad, o al menos en nuestra vecinal, con grupos musicales, un evento de otro nivel, como para inaugurar y dar un marco a esto de importancia, ¿no? Me imagino que también con los reconocimientos. La vecinal industrial ha tenido mucho de eso. Sí, vamos a hacer un reconocimiento a las instituciones que son la Mesa del Sur, a algunos vecinos destacados, y bueno, también agradecer a la gente el apoyo de siempre, porque gracias a Dios estamos bien apoyados, y tenemos gracias a Dios el apoyo de la comunidad, que para nosotros es muy importante. Quienes quieran acercarse y disfrutar de esta fiesta, ¿pueden ir a comprar entradas a la vecinal? A la vecinal o al Colegio Concordia, jueves, viernes, sábado, domingo también a la mañana en la vecinal industrial, y en el colegio, por supuesto que no, sábado ni domingo no, y se pueden adquirir las entradas ahí, o entrando a la página vecinal industrial, en el Facebook, también se pueden adquirir por ahí las entradas.